¿Qué es la Junta de Andalucía? ¿Qué es la Junta de Andalucía? Es decir, que está sufriendo numerosas vicisitudes, fundamentalmente en el ámbito administrativo, y sí que hay que poner en valor el interés desmedido que está teniendo el Ayuntamiento de Linares a través del concejal, en este caso de Dani Campos y del alcalde, que están permanentemente encima, pero sí que es cierto que no se está produciendo con la rapidez que a todos nos gustaría, por lo tanto que estamos teniendo esta serie de problemas, pero que, bueno, pues en cuanto se pueda hacer la modificación presupuestaria, insisto, sí se terminarán de adjudicar. De igualdad, de María Ángela Jiménez, como del director general del Instituto de la Juventud, de poder venir, visitar in situ la obra, explicar incluso el estado tanto administrativo como del proyecto, de una manera más detenida de lo que yo he podido hacerlo, pero que básicamente resume el estado actual en el que está. Se sigue trabajando en él, pero muchas veces el tema burocrático y administrativo pues va más lento de lo que quisiéramos. Y en este caso avanza mucho más por la capacidad de gestión y de trabajo, de impulso que está teniendo el Ayuntamiento de Linares al respecto. Hubo tres que estaban en baja temeraria de las 17 y se quedó una preseleccionada, que es la cuarta. Estamos hablando de un presupuesto de adjudicación de en torno al medio millón de euros.